¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y sí, lo que ven en la miniatura no es clickbait, no es mentira, fue verdad. Tuve muchos conciertos y me tuvieron que operar. Un mal momento, ¿verdad? ¿Quieren saber esta historia? Quédense en este video. Antes de empezar este video, amigos, yo tengo una academia que se llama Tutoriales Cristianos, donde estamos dando clases de canto, batería, bajo, piano y de todos los instrumentos que ustedes quieran. Así que puedes recibir tu primera clase gratis y está abajo en la descripción y en los comentarios. Así que vayan, denle click, entren y nos vemos allá en tu primera clase gratis con mis maestros en Tutoriales Cristianos. Y sí, amigos, como vieron en el título, así fue. Tuve varios conciertos y tuvieron que operarme. Fue horrible. Esto, la verdad, es para un buen story time. El mes de septiembre y octubre fue un mes muy interesante y les voy a contar por qué. Todo comienza desde hace más o menos unos cinco años cuando me detectan las famosas piedras en los riñones, cálculos en los riñones. Para las personas que saben y han escuchado sobre eso, eso es terrible. No les voy a contar todo desde hace cuatro años, pero el caso es que yo tenía piedras en los riñones. No eran muchas, eran contaditas, pero justo solo me quedaba una, que era esta que está acá. Es una radiografía que me la tomaron este año. Resulta que esa piedra ya estaba grande, ya no podía bajar naturalmente, así que sí o sí tenían que operarme. O sea, eso ya no era opcional. El caso es que todo iba muy bien. Me dan la noticia de que iba a viajar con Kev Miranda para Cali. Y me dan otra noticia que tenía dos conciertos a final de septiembre, principios de octubre, con un artista muy grande. La verdad, cuando me dieron la noticia de ese artista, pues bueno, a mí me dio muchos nervios, me emocioné mucho. A los dos días, literal a los dos días, me empezó a doler bastante esta parte de acá en la espalda. Como yo ya sabía que era un cálculo, una piedra en los riñones, yo ya sabía que era. Efectivamente, tuve que ir al doctor, fui al doctor, me hizo exámenes. Y el mejor consejo, que fue el que me pudo dar, me dijo, váyase al hospital ya, porque ese dolor que usted tiene y eso que le está pasando no es bueno. Váyase al hospital para que hagan todos los exámenes de una vez. Efectivamente, ese día me fui al hospital, eso fue antes de los conciertos, obviamente. Ese día, que fue un día, si no estoy mal, fue un jueves. Fui al hospital, efectivamente me hicieron los exámenes. Cuando me hicieron los exámenes, me tomaron la radiografía y en la radiografía, el cálculo de la piedrita lleva bajando y ya estaba abajo. Básicamente, el doctor me dijo, usted no se puede ir de acá, usted va a estar hospitalizado porque lo tenemos que operar, porque eso que usted tiene ahí lo puede obstruir y puede generar muchos daños. Entonces, eso, mejor toca que usted se quede. Básicamente, eso fue. Este fin de semana, yo tenía un concierto con Kev, aquí cerca a mi ciudad. Lastimosamente, no pude ir. Cancelé a último momento, entonces, pues bueno, la banda tuvieron que ir solos. El otro fin de semana, teníamos un concierto con Funky. Efectivamente, el doctor me dijo que tenía que quedarme sí o sí. Ese fin de semana me operaron, pero para aquellas personas de pronto que saben o no saben, cuando uno le operan de unas piedras en los riñones, a uno le dejan una sonda del riñón a la vejiga, o sea, es una sonda que va por dentro. Es una cirugía muy fea, no les voy a contar detalles, pero si tienen curiosidad, pueden mirar en YouTube que ahí está todo. Sin embargo, me dejaron una sonda que a mí, gracias a Dios, no me fue mal a mucha gente. Esa sonda le duele mucho, le incomoda mucho. A mí la verdad, no, gracias a Dios. O sea, no fue como yo había leído. El caso es que pude ir al concierto de Cali, sin embargo, en esa semana yo me cuidé muchísimo, no hice así mucha actividad. Fuimos a Cali, probamos sonido, llegamos al hotel, hicimos todo lo que teníamos que hacer y el día del concierto me empezó a doler un poco porque ese día caminamos mucho, estuve de pie mucho tiempo. Fue un poquito difícil, hasta de hecho los de la banda, mis amigos me decían que yo estaba raro porque obviamente para las personas que me conocen, yo hablo mucho, hago mucho chiste, me molesto mucho, en ese viaje yo estaba callado, estaba sentado, obviamente me dolía, pero no me dolía como para no tocar, no, 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 era como un, estaba incómodo, como hagan de cuenta, como un dolor de estómago, pero no, era obviamente lateral, era un cólico, básicamente, que le llaman un cólico renal. Entonces, pero yo realmente, obviamente, estuvimos en la prueba de sonido, hicimos el concierto, gracias a Dios todo salió súper bien, pero pues obviamente a mí me dolía. A los 15 días yo tenía concierto con el artista que les comento que es grande, que para los que tal vez no saben qué artista es, en mi Instagram hay muchas pistas, mucha información de eso, así que pueden ir a verlo, sin embargo, al final del video les voy a dejar un pedacito del clip. El caso es que después de que toqué con Kev Miranda, aquí les voy a dejar un pedazo del concierto, lo que ocurrió, no pude grabar con audio así muy chévere, porque no pudimos, realmente no pudimos, no hubo cómo grabar, sin embargo, pues les voy a dejar unos pedacitos chéveres del concierto, la verdad estuvo chévere, la gente, todo fue muy, muy chévere, gracias a Dios, un momento muy chévere, pudimos obviamente hablar con Funky, con los músicos, estuvimos ahí compartiendo, fue una experiencia muy bonita. Bueno amigos, ya estamos aquí en el concierto, obviamente, ya tenemos Neural Sur aquí, los inalámbricos que los tengo aquí todavía, Miss Inears, todo el tema, Santi va aquí, David va allá, Kev aquí va a cantar, y bueno, estamos aquí en Cali, haciendo la prueba de su miedo en este momento, y bueno, aquí les voy a mostrar cómo va a ser el concierto, así que bueno, Dios los bendiga, nos estamos viendo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nos regresamos a Bogotá, yo obviamente seguí con mi trabajo, no me dolía mucho, sin embargo, ya me habían dado la noticia del artista con el cual yo iba a tocar el fin de semana, íbamos a ir fuera de la ciudad y cuando regresamos teníamos otro concierto aquí en la ciudad, aquí en Bogotá. El caso es que estuve estudiando toda esta semana, yo trabajé normal, yo intenté estar tranquilo, no hice ejercicio, no caminaba mucho, no hacía muchas actividades, le bajé a mi carga laboral, o sea, yo quería estar bien porque yo todavía tenía esa sonda aquí atrás y obviamente a veces molestaba. El caso es que cuando llega ya el concierto, tuvimos que viajar, fueron tres días también, tuvimos que viajar, viajamos, a mí todo estaba bien, al otro día que hicimos prueba de sonido me pasó lo mismo que en Cali, me empezó a dar un cólico, me empezó así a doler. Yo recuerdo que nos levantamos tempranísimo, más o menos como a las seis, seis y media de la mañana, fuimos a desayunar, probamos sonido, fuimos a almorzar, en todo ese recorrido de prueba de sonido, desayuno, almuerzo, todo, llegamos al hotel más o menos como a las tres y media de la tarde y teníamos que volver a salir a las seis, o sea, teníamos dos horas y media para descansar. En esas dos horas y media, pues a mí me empezó, o sea, me dolía, yo la verdad yo me recosté, hablé con mi esposa, la llamé, le conté, pero pues obviamente la emoción pues no pasaba nada, entonces bueno, el caso es que me alisté y fuimos al concierto que fue en Tauramena, el concierto estuvo genial, estuvo muy bien, después de ese concierto les voy a dejar unos pequeños clips de ese concierto aquí. Y aquí me encuentro con Josué, Dios los bendiga, un saludito Josué. Y aquí me encuentro con Josué, hoy nos abrimos al taller del maestro. Y aquí me encuentro con Josué, hoy nos abrimos al taller del maestro. Y aquí me encuentro con Josué, hoy nos abrimos al taller del maestro. no se escondían en las nubes del gran cielo y es que se me está sin tuve el vacío y es que se me va y es que se me va y es que se me hace por su gracia que te ha contado las fuerzas para seguir tengan que hay quien me dio después de ese concierto estuvimos aquí en Bogotá Usaquén realmente en Bogotá me fue también muy bien en el sentido de que no me dolía nada o sea, a mí me fue bien no pasó nada esta canción cuando la escribí alguien me dijo nunca vayas a grabar esa canción esa canción no tiene nada que ver es que no tiene nada que ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues este es como un story time de que sí, literal, me tuvieron que operar, me tuvieron que operar, no fue algo chévere, no fue algo bonito, no se lo deseo a nadie, realmente es algo feo. Pues el tema de una operación es horrible, pero bueno, son cosas que lastimosamente pasan. La reflexión de esto realmente es que esto a mí me pasó fue por no haberme cuidado con una buena alimentación hace muchos años. De hecho, muchos me preguntan también del por qué adelgacé, entonces tiene que ver mucho con todo esto, con temas de comida, por comer mal. Entonces obviamente empecé a cambiar hábitos y pues uno empieza a mejorar de a pocos, pero hay cosas como los cálculos renales que no comí, o sea, al comer bien no se me iban a quitar. Al comer bien era que no se iban a formar más, pero lo que ya había, el error que ya había cometido ya estaba. Entonces, pues obviamente todo esto es una experiencia y un testimonio en el sentido de que, pues bueno, hay que cuidarse el templo, hay que cuidarlo con la comida. No solamente con las cosas que ya son tabú o que ya son malas en nuestra cultura, digamos lo que es el alcohol, excesos de alcohol, lo que es el cigarrillo, drogas, todo esto que obviamente es malo. Pero normalizamos el tema de la comida, el tema de las bebidas negras, el tema de las gaseosas, ultraprocesados y todo eso, que eso también hace mal a nuestro cuerpo lo mismo que un cigarrillo. El cigarrillo o el fumar te perjudica mucho los pulmones, la comida te perjudica tu estómago, te perjudica tus intestinos, te perjudica parte de tu salud, de tus hormonas, de la sangre, del cerebro, de muchas cosas. Entonces, pues a la final hay que cuidarse. Entonces, obviamente, pues bueno, después de todas estas experiencias, pues obviamente ya me cuido un poco mejor. Tuvimos estos conciertos, gracias a Dios, todo fue muy bien, gracias a Dios. La operación salió muy bien, por eso también he estado un poco inactivo en el canal donde no subo videos muy seguido, porque pasé por esa operación y tuve varios conciertos. De hecho, incluso estoy subiendo este video y a la semana tengo que viajar a Tunja y luego tengo que viajar a Uruguay, gracias a Dios, porque hay esta oportunidad de tener conciertos. Sin embargo, por eso no he estado muy activo en el canal, disculpenme, pero no se preocupen que eso no lo vamos a dejar. Voy a hacer varios videos, en este video solo les comenté lo que pasó con Kefe en Cali y un poquito de lo que pasó aquí en Tabramena y Bogotá, más que todo la historia de lo que me pasó. Sin embargo, si quieren que haga un video hablando de los últimos conciertos que tuve con este artista grande, déjenmelo saber en los comentarios y claro que lo haré. Dios los bendiga, que estén muy bien, gracias por ver este video y bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!